¡Ai! ¡Au! ¡Ai! 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 Parece que te has olvidado algo, Harry. ¿Has probado a mirar en tu recordadora? ¡Ai! ¡Alto! ¡Para! ¡Harry! ¡Ay! ¡Ai! ¡El celo de Ginny! ¡Desde luego! ¡Desde luego! ¡Desde luego! Hay más que cerveza de mantequilla en el sótano, ¿sabes, señor Potter? ¿Sabes que las babosas carnívoras me están dando problemas? ¡Lumos! ¡No se puse! ¡Hola, Harry! ¡He encontrado todas tus cosas, Ginny! ¡Oh, Harry! ¡Eres maravilloso! ¡No, en serio! No ha sido nada Eres tan buen chico, Harry Realmente te mereces una rana de chocolate Gracias, señora Weasley Gilderoy Loveheart está firmando su último libro en Flourish y Blods Estábamos pensando en ir a verlo ¿Quieres venir con nosotros, Harry? Oh, esto... Bueno, vale, gracias ¡Vamos a entrar! ¡Cielos! ¿No es... seguro que no? ¿Sigues? ¡Es Harry Potter! Señoras y señores Este es el momento perfecto para comunicarles algo importante Tengo el placer de anunciarles que, este año He aceptado el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras En el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería ¡Potter! Apuesto a que te ha encantado El famoso Harry Potter Déjale en paz Él no quería tanto lío ¡Potter tiene novia! Supongo que tus padres se morirán de hambre un mes para pagar los libros de Hogwarts Toma, niña, llévate este Es lo mínimo que puedo hacer por los pobres y necesitados Déjame que te dé un consejo, Harry La fama es traicionera y deberías tener mucho cuidado con el juego de la fama, por así decirlo No hagas muchas apariciones en público al principio y vigila las compañías Harry Porque me acuerdo que cuando estaba escribiendo mi segundo bestseller callejeando con los espíritus Harry, hemos perdido el tren Creía que cuanto más saliera en la prensa, mejor le iría a mi carrera Perdido el tren El problema fue que salí demasiado Sí, el expreso de Hogwarts salió hace cinco minutos Y hasta que no desaparecí misteriosamente tres semanas ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer? Filtrándole luego la historia al profeta Bueno, sé que mi padre llevó el foranglia al trabajo esta mañana Está aparcado en Charing Cross ¿De qué me capturaron los troll en los bosques de Stockton Tis? Vale, es nuestra única salida para llegar al colegio a tiempo No conseguí recobrar mi antigua reputación como mago más famoso del mundo ¿Harry?